La primera se baila en la última batalla Ya va, ya va Simplemente rap, simplemente rap Rap en el parque, rap en el parque Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo voy a explicar como este loco voy a matar a toda la gente Porque él no sabe rafiar y yo voy a dominar las jugadas Tu cara marcada en el piso, por eso yo me deslizo con todas mis parrafadas Tú no me agradas, por eso nos gusta lo que hizo En cambio de él, lo que hizo a la grada Lo que hizo a la grada y en esa maldita entrada Tú te trabas como tú vas a decir que das la cara No improvisas conmigo, no te sale nada De verdad en esta mierda yo me llevo el premio Casualmente gané en Guayaquil y la plaza se llamaba la plaza del ingenio La plaza del ingenio, pero yo no sé qué habla él Dice que yo no tengo contenido, pero repite toda esta mi palabra Él no sabe ni qué hacer, no sé qué habla Tú no eres de Goa, Rocky Balboa, yo sí soy la cabra Tú eres la cabra y eso a mí no me desespera Tú eres Rocky, eres una perra, te pongo a subir escalera Yo no tengo a ti y me la llevo en la primera Me van a hacer alargar lo que hice allá Lo hago aquí, también lo hice afuera También lo hice afuera, pero hoy te vas a ir en primera Él dice que puede ganarme, pero ni siquiera esto se lo espera Hace que ganar, pero va para afuera Por eso no ganará la ramera Él te dice que puedes ser un dálmata No eres blanco y negro, no eres cruela No soy cruela, y tú lo tienes que ver No me gusta matarte a los animales Tengo siempre un dálmata y los tengo que ver crecer Así te voy a joder No puedes que hacer lo que yo puedo hacer Men, no soy Wolverine, pero tú pa' mí eres X, men Pero no agarra este free Parece que se desgarra el beat E ingenio, ahora narra skill Él te dice que a mí me va a retengo La guerra de Wolverine Eso me parece super cool Wolverine, tienes que mamarme el huevo Nunca me mataste porque soy de... Yo ni que soy de capar Si no viste la película, mamá huevo bobo Deadpool es un inmortal Inmortal, inmortal sin contar Cuando rapergo en ingenio Yo te estoy explicando, loco Domino el centro y el medio Tú no sabes lo que estás haciendo Esto no es intermedio Aquí no dimos palabras Aquí no hacemos convenio Aquí no hay convenio Pero yo soy el mejor No me importa tu maldito premio Ni tus palabras Tengo todos mis derechos de autor Bro, yo le meto criminal Con mí te juro que no me vas a ganar Y ese maldito que tú haces Me salió hace siete años atrás Hace siete años atrás Pero yo camino en el futuro Adelante estoy Porque estos raperos no saben De lo que rapeo, loco Yo estoy destroyed Él dice que puede ganarme a mí Pero yo estoy aquí parado hoy Friteleando contigo Sabiendo que tengo el dinero de Floyd Dinero de Floyd Floyd cual? Mike Weather El que se ve entre las cuerdas Y como no sabe pelear Sale corriendo Porque él ya no puede Brother De amor hermano Yo rapeo de jueves a jueves Y no me importa que me cañes con nene Porque tengo leche Pa' toditos ustedes Esto es rap en el parque hermano Y simplemente rap Que somos unos huevones Batallón 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 Ok Gente me compone con el conteo El jurado decía La cuenta es Tres Dos Uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!